Comerciantes del mercado número 3 del barrio Huayco piden al alcalde provincial Teddy del Águila programar ferias a lo largo del año y no solamente para fiestas de San Juan. Además, exigen que los accesos a este centro de abastos se den con el orden debido, ya que ahora el caos vehicular es un gran problema, comentaron los comerciantes de dicho mercado. ¿Ya no se realizaban las ferias para fiestas de San Juan en el mercado de Huayco? Bueno, sí se ha realizado, sino que lo que pasa es que tienen que darle más fuerza, claro, más importancia, porque solo así puede hacerse una buena feria acá. ¿No se ha estado dando la importancia de San Juan? No, no, claro, no se le ha dado mucho, pero es necesario que sea como más... ¿Continuamente? ¿No necesariamente de repente solo para alguna fiesta, sino continuamente? Claro, sí, puede ser todos los domingos, como por ejemplo en el BOIS siempre los agricultores están haciendo sus ferias y son exitosas. Claro, sí mejoraría. Lo que nosotros ahorita necesitamos en el mejoramiento de las ventas, porque hay un problema ahorita. Nosotros nos hemos dicho al municipio, a los que están de turno, que mejore los accesos. Miren, hemos tenido la pista y se ha pensado que con la pista va a mejorar, al contrario, a malo. ¿No hay control en eso? No, el problema está que el mercado tiene menos entradas y tiene más salidas que entradas. Entonces, si eso vemos de que está obstacualizando, pues, por ejemplo, si usted se va al Girón, este, acá, a... Hilo. Hilo o, este, a Bancai. Usted va a ver que está bien tubulizado. En cambio, por acá no, miren. ¿Debería de haber un reordenamiento? Claro, nosotros le hemos dicho que haga un reordenamiento sobre todo vehicular. Sobre todo porque cuando nosotros hemos venido, como ya hace buen tiempo, este, las vías de acceso estaban bien. Se había, pero ahorita realmente ya no es así. Entonces, nosotros, como estamos en esta parte, le hemos dicho y esperemos que ojalá lo haga, porque para que mejore el mercado, pues, en verdad que, y volviendo a las ferias, pues, está muy bien. Sí, claro. No solamente, no solo a veces, sino más a veces. Claro, sí, todas las veces. Sobre todo, pues, este, como usted sabe que siempre en esta ciudad hay, hay, este, fechas conmemorativas, ¿no es cierto? Y yo pienso que en esos tiempos se debe hacer una buena feria para que de esa manera la gente que vive en Tarapoto y los que vienen a visitar se tenga una buena impresión que en Tarapoto haya buenas autoridades que hacen las cosas. Bueno, antes de nada, un saludo a toda la población. Efectivamente, yo como comerciante, las ferias deberían de darse en cada ocasión. Más continuamente. Continua, ajá. Y debe ser promovido también mutuamente, tanto los comerciantes como la autoridad, claro. Eso mejora la economía del comerciante, ¿no? Bueno, claro, por una parte es una forma de motivar a la población, no solamente de Tarapoto, sino también de los pueblos vecinos que a diario vienen, ¿no? O semanal vienen dos veces, qué sé yo. Pero es una forma de dar un realce a la actividad comercial, ¿no? Pero en este caso también debería de haber otros tipos de acciones de la autoridad, ¿no? ¿La autoridad necesariamente tiene que mejorar esta situación? No, no solamente en esto, el otro tema urgente también que debe planificar la autoridad es el tema del transporte. Especialmente para, bueno, para el mercado y para toda la ciudadanía, ¿no? Porque tenemos en cuenta, por ejemplo, una persona que viene de la banda o de Morales, tendría que gastar, vamos hablando de una persona que no tiene movilidad, tendría que gastar un promedio de 12 a 14 soles de ida y vuelta. Entonces, a esa persona más le conviene ir a una bodega cercana, claro, para venir a comprar 10 soles, 20 soles de compras y gastar esa cantidad, pues no le sale a cuenta. Gracias, don Roberto. De nada, más bien yo quisiera pedirle al señor alcalde que tome en cuenta estos pedidos.